La máscara no tiene vela y lo hace, ¿por qué no yo que soy hombre? Sebastián, me estás levantando la voz. Mis amigas, mis amigos, a nombre de mi querida esposa, de mis hijos y por supuesto de un servidor, reciban ustedes un saludo muy cariñoso y nuestro agradecimiento por ver estos videos. Hoy vamos a platicar de Marina Camacho, una actriz de una belleza muy dulce que solo trabajó en el cine mexicano ocho años, pero afortunadamente hizo cuatro o cinco películas por año y nos dejó un legado artístico que podemos seguir disfrutando. Ella pues principalmente hizo películas rancheras, hubo una que otra por ahí, un tanto revolucionaria donde trabaja con María Félix y por supuesto la recordamos en las comedias, al lado de Viruta y Capulina, de Tintán, de Clavillazo, en fin, Marina Camacho, una belleza muy especial dentro del cine mexicano. Ella se casa después de trabajar ocho años en el cine y pues se retira totalmente, a diferencia de otras actrices que se retiran temporalmente y al paso de los años regresan, ella sí totalmente se fue y nunca más volvió a aparecer en ninguna película o en otro medio. Desafortunadamente, ya siendo mayor, viviendo con su esposo, pues entran unos jóvenes que eran sus vecinos y por robarles la asesinan junto con su esposo. En fin, vamos a conocer más en el siguiente video. ¿Qué fue de Marina Camacho y la tragedia que marcó el final de su existencia? Creímos, creímos que estaba seguro. No tengan cuidado si ya nos iban. Su nombre real era Margarita Camacho Estavillo. Nació el 7 de julio de 1935 en Ensenada, Baja California, México. Estuvo casada con el abogado Carlos Fernando Maldonado Baur. En 1956, a los 21 años de edad, inició su carrera en el cine mexicano, participando en la cinta La Huella del Chacal, al lado de Antonio Aguilar, Flor Silvestre, Agustín Isunza y Víctor Alcocer, bajo la dirección de Jaime Salvador. Filmó un total de 26 películas, de las cuales 15 fueron del género ranchero, como Los Tres Vivales de 1958, bajo la dirección de Rafael Valedón, con Julio Aldama, Ángel Infante, Eulalio González, Andrés Soler e Irma Dorantes, donde tres hombres compiten por el amor de las tres mujeres más bellas del pueblo, las hijas del alguacil, resultando una divertida comedia. En 1959, filma Bendito entre las mujeres, película dirigida por Miguel M. Delgado y protagonizada por Luis Aguilar, Eulalio González y Elda Peralta. En 1960, trabaja en De Tal Palo, Tal Astilla, cinta de comedia musical y ranchera, dirigida por Miguel M. Delgado y protagonizada por Luis Aguilar, Eulalio González y Flor Silvestre. Trata de dos rancheros, Miguel Marmolejo de Jalisco y Gumaro Malacara del Norte, quienes viven en constantes disputas por las diferencias entre ambos, como géneros musicales, forma de hablar y de vestir. Tras casarse con su respectiva amada y tener cada pareja un hijo, en la noche del parto de ambas mujeres, un bandido ataca el pueblo, provocando que la partera, Doña Eulalia, se equivoque al entregarle su hijo a cada pareja. Con el paso del tiempo, los hijos crecen con quienes creen sus padres, dándose cuenta que algo extraño pasa con ellos, ya que tienen gustos opuestos en su vestimenta, géneros musicales y forma de hablar, provocando sospechas de infidelidad y un divertido enredo. Entre nosotros no hay norte ni tú. Eso sí, que muera la brujo. Marina Camacho en 1961 filma Juana Gallo, película escrita y dirigida por Miguel Zacarías, fotografiada por Gabriel Figueroa y protagonizada por María Félix, Jorge Mistral y Luis Aguilar, que participó en el segundo Festival Internacional de Cine de Moscú. La historia gira en torno a una campesina de nombre Ángela, quien, al enterarse del asesinato de su padre y su novio, se le mantén armas contra el gobierno federal, ajusticiando a los asesinos de sus seres queridos. Ángela, quien empieza a ser conocida como Juana Gallo, consigue el apoyo de todo el pueblo, inclusive de algunos federales que pasan a defender su causa contra el gobierno golpista del traidor y asesino Victoriano Huerta. Esta tensa situación se convertiría en la Batalla de Zacatecas, suscitada realmente en 1914 en plena Revolución Mexicana. En 1962 trabaja en el filme Los Valientes no mueren, dirigido por Gilberto Martínez Solares, con las participaciones de Pedro Armendariz, Miguel Aceves Mejía y Ana Berta Lepe. En 1964 participó en la cinta El Corrido de María Pistolas, bajo la dirección de René Cardona, donde compartió créditos con Julio Aldama, Dolores Camarillo y José Chávez, por mencionar algunas películas de esa etapa. A la bella Marina Camacho también la recordamos en algunas comedias, como la que realizó con Viruta y Capulina, llamada Dos Locos en Escena, filmada en 1959 pero estrenada el 21 de abril de 1960, protagonizada por las bellísimas Flor Silvestre y Aida Araceli. Además, esta película marcó el debut actoral de un joven y novel Roberto Gómez Bolaños, el entrañable Chespirito. En 1960 trabajó al lado de Germán Valdés Tintán en la parodia El Violetero, junto a René Dumas, Rosa María Gallardo y José René Ruiz Martínez. En 1961 participó en la película Sobre el Muerto Las Coronas, dirigida por José Díaz Morales, producción en donde la bella actriz compartió la pantalla con Antonio Espino Clavillazo, Isabel Blanco, Oscar Ortiz de Pinedo y Amparo Arosamena. En ese mismo 1961 trabajó en la cinta Viva Chihuahua, bajo la dirección de Gilberto Martínez Solares, con Miguel Aceves Mejía, Armando Acosta y Amparito Arosamena. En su corta carrera de solo ocho años, hizo de tres a cuatro películas por año, donde tuvo la suerte de colocarse en roles estelares y trabajar al lado de grandes figuras en películas muy populares. Marina Camacho se retiró para vivir tranquilamente al lado de su familia. Sin embargo, la bella actriz falleció el 10 de febrero del 2008 en la Ciudad de México, a la edad de 72 años, dejando un gran legado con sus actuaciones en las películas de aquella época. Sobre su muerte y la de su esposo, el lamentable suceso conmovió a la sociedad mexicana, al tratarse de un doble homicidio perpetrado en el interior de su domicilio, ubicado en la delegación Coajimalpa. Lo realizaron sus jóvenes vecinos luego de saquear sus pertenencias. El trinquete ya debería haberle pagado a todo el mundo. Pues a nosotras no. ¿Y lo que me propuso? Bien, si deseas saber más de alguna famosa o famoso, escribe en los comentarios. Y si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez. Hasta la próxima.